Voy a empezar probando como me quedan unas papas fritas caseras, aquí tengo 3 papas lavadas, peladas y lo primero que voy a hacer pues obviamente es cortarlas, esta es la forma más básica que puede haber para preparar papas fritas en casa. Ya una vez que las tenga cortadas, si te fijas no quiero que me queden super delgaditos los bastones, una cosa mediana. Lo voy a pasar todo acá a un bowl, repito son 3 papas y las voy a cubrir con agua, aquí hay que dejarlas remojando mínimo por una hora para sacarles el exceso de almidón. Habiendo pasado una hora le quito ahora si toda esta agua, eso que queda en el fondo precisamente es el almidón, cosa que le queremos quitar para que las papas nos queden más crujientes. Les doy otra enjuagada y las voy a secar ahora si lo más que se pueda con una toalla de cocina, nada más eso si con cuidado tampoco las quiero romper y otra cosa que puedo hacer es ponerlas acá sobre una rejilla para tratar de que se sequen lo más posible, al menos por unos 10 minutos después de pasarlas por la toalla. Voy precalentando ahora si la freidora de aire 400 grados Fahrenheit por 5 minutos y ojo en este video no voy a hacer una reseña como tal de la freidora porque literalmente hay mil marcas, yo lo único que quiero es concentrarme en los resultados. Esta no es la freidora de aire más barata pero tampoco la más cara, yo creo que me va a funcionar perfecto para hacer unas pruebas. Y también te quiero decir que las temperaturas y los tiempos yo los estoy agarrando precisamente de la tabla de referencia que viene con la freidora, ya trae unos tiempos predeterminados para pescado, comida congelada, pan, carne, camarones, pollo. Cada freidora de aire ya vendrá con su propia tabla, instrucciones y en este caso vas a ver que siempre me recomienda precalentar desde antes, es como un horno vaya. Una vez precalentada la freidora ahora si meto todas mis papas, obviamente no se recomienda mucho sobrecargar la canastilla y para que me queden más crujientes y con mejor sabor también se recomienda darles una pasadita con aceite. Selecciono ahora si en el panel la opción de papas fritas y yo lo único que voy a hacer es modificar el tiempo de 25 minutos a 28 basándome en la guía que acabo de mostrar del fabricante. A la mitad de la cocción, o sea a los 14 minutos, aquí la freidora me dice automáticamente que mueva las papas, esto es para que se cocinan de una forma más pareja, simplemente destapo, las muevo un poquito, que literalmente es cosa nada más de agitarlas y regreso. Aquí automáticamente continúa la cocción por el tiempo restante y no tengo que hacer nada más. Y una vez terminado el ciclo de cocción me salta ya la alarma indicando que esto está listo. ¿Qué te parece? ¿Cómo las ves tú? Yo creo que se ven bastante bien y sobre todo se escucha que efectivamente están crujientes. Ya lo único sería pasarlas a un tazón, sazonarlas al gusto o bien puede ser pura sal, una salteadita a simple vista en la cámara. ¿Qué te parecen? Para estar hechas en freidora de aire y en casa, repito, yo creo que quedaron bastante buenas. Pero como siempre, no hay mejor veredicto que dándole la mordida, hombre, probando. La verdad es que sí saben a papas fritas, sí están crujientes, doraditas. Y otra cosa bien importante, digo, para el público que esté interesado en este mercado de las freidoras de aire, viste que sí le puse aceite. Eso incluso es recomendación del propio fabricante. Pero ya que te estás comiendo la papa, la verdad es que no se siente nada, nada grasosa. No tengo piezas enteras de pollo, pero sí tengo aquí unas tiritas que simplemente viene siendo pechuga rebanada. Y ojo, próximamente ya haré un video dedicado al pollo frito. Ahorita nada más lo voy a sazonar con sal, pimienta negra recién molida, poquito de comino en polvo, ajo granulado, paprika ahumada y más o menos un cuarto de taza de vinagre blanco. Ahorita no lo voy a marinar porque lo que nos interesa aquí es la fritura. Simplemente distribuimos muy bien todo el sazón y acá al lado de otro sazón voy a meter la harina. Acuérdate que es bien importante siempre también sazonar la harina. Yo le voy a poner exactamente lo mismo que al pollo, salvo la pimienta negra. E igualmente mezclo muy bien. Ya teniendo estas dos partes listas, voy poniendo a precalentar mi freidora en base a la guía, que son 380 grados Fahrenheit por 5 minutos. Y en estos minutos, simplemente retirando nada más el exceso de líquido, paso todo el pollo al sazón de la harina para que se cubra perfectamente. Hay que tratar, repito, de que quede bien, bien cubierto con la harina y es todo lo que voy a hacer. Si yo lo pasara de aquí directo al aceite caliente, quedaría un pollo frito muy rico. Pero vamos a ver, en este caso de la freidora de aire, que ya está precalentada. Ojo, es bien importante, claro, hombre, darle una ayudadita. Esto no es magia. Lo que estoy haciendo, como ves, es tomar cada tira de pollo y darle una pasada con aceite. Que alguien dirá, ¡ay, así que chistos, caro! Pues sí, claro, pero esto no se compara con la cantidad de aceite que se necesita para freír tradicionalmente. Que queden bien distribuidas las piezas en la canasta y este se va a cocinar igual con el predeterminado de pollo, 380 Fahrenheit por 25 minutos. No sé por qué aquí no me está avisando automáticamente, pero yo mismo atento veo que ya estando a la mitad de la cocción, lo que hago nada más es darle una vuelta a las piezas para que se vayan dorando parejo. Ahí la lleva, ¿eh? A simple vista la verdad es que no se ve nada mal. Una pasadita nada más con aceite para que amarre y reanudo la cocción. Fíjate que tomando en cuenta que las tiras no eran muy grandes y aparte que no tiene hueso, yo creo que nada más le voy a dar entre 20 y 22 minutos. Con eso yo creo que mi pollo ya debe de estar bien cocido y así es como se ve, mira. No tiene mala pinta, digo, a pesar de que tampoco se ve como un pollo frito en aceite. Eso sí, checamos por dentro y ya quedó la carne bien, bien cocida. Sí se siente como pollo frito, pero tampoco como el mejor pollo frito. Se siente un poquito como arenoso y eso obviamente es por el rebozado de la harina, pero la harina no está entrando dentro del aceite caliente para que se empiece a dorar. Sí está crujiente, pero ese sí no es exactamente como el pollo frito. Digo, ya a lo mejor bañado en una salsa barbecue, las cosas cambian. Te va a quedar el pollo más jugoso y más parecido a algo que podríamos conseguir a lo mejor en un restaurante. Ya tiene mejor pinta también. Yo la verdad es que para lo que más he usado la freidora de aire es para prepararme alitas. Ya sabes que hay muchas formas de preparar alitas a la parrilla, al horno, fritas en aceite. La verdad es que estas que me hago aquí me gustan mucho cómo quedan y sobre todo por lo fácil, porque nada más las tengo que sazonar mientras voy precalentando la freidora. Las meto igual aquí con un poquito de aceite en spray predeterminado de pollo 380 grados Fahrenheit por 25 minutos y a la mitad de la cocción les doy una agitada así como a las papas. Esto se hace prácticamente con cualquier cosa. Yo siento que es para que quede mejor, para que se vaya dorando más parejito. Regreso a la cocción y pasado el tiempo me quedan unas alitas como las estás viendo, bien doraditas y bien cocidas. Ya lo único que hago es pasarlas a un tazón, les pongo la salsa que no tiene que ser casera, la puedo comprar y esto es más que nada para cuando traigo un antojo específico de alitas. No tengo que salir de mi casa y en media hora antojo resuelto sin tener que prender el carbón, el horno o la estufa para ponerme a freírlas. Y este es uno de esos ejemplos de que se me antojan unas alitas, pero no quiero ir a pagar 20 dólares por ellas, así que me las preparo en la casa bien rápido. Puedo comprar una salsa del supermercado, que hay muchas buenas, no necesariamente la tengo que hacer yo. Y sigue siendo una comida más de botana, algo que usualmente pedimos en restaurantes, pero hecha en casa. Otra preparación de las más caseras con aceite, aquí tengo unas milanesas de res, que simplemente sazono con sal y pimienta por ambos lados. Yo sé que hay quien las pasa por harina y luego por el pan, yo nada más así como las prepara mi mamá en la casa, hombre, sencillo. Una pasadita por huevo batido y luego por pan rallado. Es una milanesa clásica, hombre. Precaliento mi freidora y voy a meter, digo, porque no me caben más de dos en dos con su respectiva pasadita de aceite. A mitad de la cocción le damos vuelta, que yo nada más le puse 6 minutos a 400 Fahrenheit. Y estas también, para que veas, sí me gustan mucho cómo quedaron, ¿eh? No sé tú lo que opinas, pero yo creo que muchos nunca sabrían que están preparadas en freidora de aire. No sé tú lo que pienses, pero la verdad es que yo estas milanesas las veo, pues, bastante, bastante decentes. Pero se siente crujiente además. A mí, sinceramente, me sabe exactamente igual. Quizá no sabe igual que las que están completamente fritas en freidora de esas de restaurante. Pero sí me sabe exactamente igual que una milanesa casera, como las que me preparaba mi mamá cuando estaba chico, en el sartén con un poco de aceite. La verdad que muy, muy recomendable la milanesa en la freidora de aire. Uno de los puntos negativos, como ya te diste cuenta, pues es que a lo mejor para ciertas preparaciones el espacio sí es algo limitado. Pero al mismo tiempo también digo yo, en un sartén normal, pues igual nada más me van a caber dos milanesas. Entonces, ya terminando las milanesas, como te decía, nada más retiro la canasta y esto se lava bien fácil. Y todo el exceso de aceite o pan me queda acá abajo. Lo mismo con las alitas. Es una cosa bien práctica porque toda la grasa del aceite se queda en el fondo. Y por la superficie antiadherente, pues es muy fácil de lavar. Se pueden preparar muchas cosas en esta freidora de aire. De hecho, tiene un librito de recetas, algunas más sencillas que otras. Se puede usar también simplemente como una especie de horno donde cocinamos cosas que no tienen que ser fritas. Por ejemplo, para preparar un filete de salmón, poquito de aceite de oliva por encima, el sazonador que te guste. Y en mi opinión está la ventaja de que no tienes que estarlo cuidando. Ese tiempo yo lo aprovecho para servir mis acompañamientos o cualquier otra cosa. Igualmente, también ya la probé para preparar un corte de carne. Hombre, no sería video de la capital. Queda bien, ¿eh? El sellado o el dorado no es igual que en un sartén de hierro. No hablemos, obviamente, de un asador. Y lo único es que, a pesar de que traiga la guía de tiempos y temperatura, yo creo que siempre hay que hacer una primera prueba para que nos quede al término deseado. Pero el sabor es bastante bueno. Pero lo que yo creo que hace mejor esta freidora de aire son dos cosas. Número uno, los empanizados. Ya viste las milanesas. Igual, unos camarones empanizados que me gustaron mucho cómo quedaron. Y dos, el ejemplo de las alitas. Ya viste, es un proceso bien rápido y práctico. Ahora, yo no te voy a decir si te la tienes que comprar o no. Eso obviamente ya lo decide cada quien. Pero sí creo que, por ejemplo, para una persona que le guste mucho cocinar y que sobre todo le va a dar uso, pues ahora que se acerca Navidad puede ser un gran regalo. Y la última cosa que quería decir es que me gustaría, casi no hago este tipo de videos, pero me gustaría hacer más reseñas. Así que si tienes algún producto que te gustaría que probara, no dudes en mandármelo a través de Twitter o Instagram, que es donde estoy más activo. Muchas gracias, como siempre, por ver este video. Espero que te haya gustado. Esta freidora de aire y todos los productos que utilizo están abajo en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.